Hola muchachos, ¿cómo están? Miguel por aquí. Vamos a hablar algo acerca de nuestra máquina para prensa para contestar algunas preguntitas que a veces se asuman por las redes sociales. Vamos. Una de las cosas que me pregunta es, ¿cuánto realmente es la presión que yo le voy a poner a mi taza? Yo casi siempre cuando coloco una taza, siempre lo primero que hago es tratar de evitar el movimiento, ¿no? Yo tengo toda mi regulación completa hasta el tope, ¿ok? Yo lo que hago es cerrarla, no tengo nada de presión y esto tiene movimiento, ¿eh? Esto lo ven aquí, que tiene movimiento acá. Ok, yo lo que hago es cerrada, voy apretando. Hasta que ya no tengo movimiento acá, cuando sale parte el azo. Luego yo abro y le doy una vuelta más. Y luego. Ahí es que me queda. Y no tengo absolutamente ningún tipo de movimiento acá. Esta es la presión que a mí me funciona cuando yo estoy sublimando las tazas. En ocasiones preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto en todo el funcionamiento de la máquina? Fíjense que tiene unos cablecitos que están acá, eso tienen que cuidarlo mucho. Esto es un sensor de final de carrera magnético. Y él interactúa con nuestro clan, con este que tenemos nosotros acá. Entonces, esto lo que hace es que en el momento del cierre, él ejecuta un contacto casi completo con esto. Y esto lo que hace es cerrar un circuito que está acá para darle inicio a la sublimación. Entonces, si por una casualidad ustedes están aplicando mala presión, esto les queda así de este lado, entonces nunca la máquina va a iniciar. Entonces, tienen que tener cuidado de que esto es completo. Cuiden este pequeño dispositivo. Cuidado con estos cablecitos que están acá. Aquí, con respecto a la resistencia, sí les voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿ok? Porque en algunas oportunidades he escuchado personas que dicen, ¿dónde consigo una resistencia para mi máquina? Nosotros hemos puesto esto en un blog, en nuestra página web. Esto tiene cuatro contactos que está acá y tiene esa muñequita. Eso tiene una configuración. Por una parte camina la termocupla, lo que mide el diferencial que lee la caja de control. Y en otros camina la corriente, que es la que le imparte el calor a la resistencia. Entonces, si buscan una resistencia que no es de la misma marca, del mismo proveedor, es posible que la configuración de este puerto no sea igual. Y si no es igual, pueden cortocircuitar la resistencia o en el peor de los casos puede dañar su controlador. Entonces, procuren utilizar resistencia del mismo proveedor, de la misma marca, por favor, para que no echen a perder su máquina. Y por último, procuren tener este cable ubicado de una manera cómoda, que no se nos vaya a cortar. No solo porque podemos cortar lo que está adentro, se puede tronzar, depende del país donde está, ustedes también como lo digan. Entonces, esto va a impedir que le llegue energía a la resistencia, por tanto no le va a calentar. Ese es el mejor de los casos, porque al no calentar la resistencia, van a comprar una nueva y no dañan taza. Pero si por una casualidad se le tronza el cable de la termocupla, que es el que mide el diferencial de voltaje para saber a qué temperatura está, entonces va a dar una falsa señal de temperatura en el controlador y esto puede ocasionarle que usted pierda material. Entonces, traten de mantenerla cómoda, no traten de arrugarla ni mantenerla que tenga contacto con el calor, porque podemos evitar un accidente y evitar pérdida. Entonces, vamos a tratar de cuidar ese cablecito lo más que podamos. Espero que les sirva de ayuda. Algunas cosas aplican para otro tipo de máquinas, pero bueno, espero que sepan aprovecharlo. En la descripción, ustedes saben, los enlaces importantes, dónde comprar, si quieren hacer otra pregunta. Dejen en los comentarios a ver si quieren que le hablemos de algún tópico que a ustedes les interese. Bueno, ahí estamos nosotros. Nos vemos en la próxima. Chao.